En tus brazos me sentía como sol de mediodía Y a tu lado, ancho cual pavorrada Eras tú mi complemento, yo era águila en el viento Y ahora mira, me tengo que arrastrar Me he ganado tu desprecio amor Hoy comprendo que sin ti yo soy Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Sin ti soy nada Tu perdón es hoy mi urgencia Lloro por mi negligencia Y maldigo mi tonta vanidad Eras tú mi complemento, yo era águila en el viento Y ahora mira, me tengo que arrastrar Me he ganado tu desprecio amor Hoy comprendo que sin ti yo soy Nada, 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 nada Me he ganado tu desprecio amor Hoy comprendo que sin ti yo soy Nada, 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 nada Nada, 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 nada Oh, sin ti soy nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Gracias por ver el video.